Buenos días a todos, aquí Pablo Iglesias y vuelvo con un nuevo unboxing, esta vez de un dispositivo que tenía muchas ganas de tocar, el nuevo Chromecast de Google. Vamos a hacer un unboxing y una review del Chromecast, un dispositivo de streaming de contenido. ¿Por qué digo esto? Porque he visto en otras reviews, en algunas comparativas, que hablan de él como un set-top-box. Lo cierto es que no es un set-top-box al uso. Un set-top-box podría ser el Apple TV, podría ser el Amazon TV o ese futuro Android TV que van a sacar. Y esto es precisamente por dos razones. La primera es el precio. Este dispositivo aquí en Europa vale 35 euros, en América por valer unos 35 dólares. Bueno, con los trapicheos que hacen un poco de un euro o un dólar. No puedes esperar que un dispositivo de 35 dólares tenga las mismas prestaciones que puede tener un dispositivo que vale unos 100 dólares o más, como son la mayoría de los set-top-box. Y otra de las razones es precisamente esa, las características que tienen. El Chromecast está diseñado para reproducir streaming de contenido que se esté visualizando en otros dispositivos. Un dispositivo como el Apple TV puede hacer eso, pero además tiene su propio sistema para coger contenido de otros lugares. Dicho esto, pues bueno, vamos a ver en la review si me da tiempo que en realidad con las aplicaciones que están saliendo con el Chromecast no solo reproduce el contenido tuyo, sino que podría tirar de buenos repositorios la nube y demás. Así que bueno, vamos a empezar con ello y ahora sí. Bueno, ya estamos por aquí. Como siempre, antes de todo, me gusta enseñaros la caja. Como es un producto de Google, ya nos tiene acostumbrados a que todo venga muy limpio, en colores blancos. Y donde la tipografía es la parte más importante, ¿no? Y bueno, pues tenemos en lo que sería la parte frontal, pues el Chromecast con su título. Tendríamos en el lateral, pues los tres pasos que hay que seguir para empezar a funcionar con el Chromecast. El primero es conectarlo a un monitor, el segundo conectarlo a la Wi-Fi y el tercero enviarle el contenido. Y por la parte de atrás, pues simplemente una imagen ilustrativa, ¿no? De lo que sería el funcionamiento básico del Chromecast, que está preparado para reproducir cosas que se envíen desde Android, desde YouTube y desde Google Chrome. Y bueno, vamos a empezar a abrirlo. Viene solo con un pequeño plástico protector, así que sencillo. Bueno, lo abrimos. ¡Tachán, tachán, 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 tachán! Esta es la caja interna. Bueno, pues como todo lo de Google, muy sencilla. Y dentro, el dispositivo, el Chromecast. Bueno. Si os fijáis, es, vamos, el tamaño es pequeñísimo. Si lo comparas con los Leto Box, vamos, no tiene ni punto de comparación. Los otros son unas pequeñas cajas que serían posiblemente como el tamaño de esto. Y esto, pues ya ves el tamaño que tiene, ¿no? Bueno, tiene dos conexiones. La primera es el puerto HDMI, que es por donde envía el contenido visual. Y la segunda es una micro USB que lo necesita para estar conectado a la corriente. Si vuestro televisor tiene, tiene para conexión de USB, se puede conectar directamente al televisor y no hace falta que salga directamente a la corriente. Bueno, lo dejamos por aquí. Seguimos con la caja. Aquí te explican un poco lo que os acabo de contar. Que tiene que estar conectado al puerto HDMI para enviar el contenido. Y conectado a, o bien al televisor, para que el televisor haga de puente para lo que es la corriente. O directamente a la corriente, ¿no? El televisor lo tienes que poner en el puerto HDMI, como desesperado. Y ya puedes enviar desde cualquier dispositivo que tengas, compatible. Que ya os adelanto que Android y Fios es totalmente compatible. Pues, no te digo que quieras ver. Vamos a ver el resto de cosas que trae. Bueno, pues, aquí el cable para conectarlo, si os fijáis, es un micro USB, USB, con el enchufe para la conexión eléctrica. Que podríais usarlo directamente si tenéis USB en la pantalla. Y este es un adaptador que te trae porque, bueno, a veces a lo mejor el tamaño que tiene el dispositivo no es compatible con la situación en la que está, la posición en la que está el puerto HDMI en la pantalla que estáis usando. Entonces, bueno, pues esto es un adaptador para que os sea más sencillo conectarlo. Y si no me equivoco, ya está. Es todo lo que trae. Así que voy a ponerlo en funcionamiento, os enseño un poco cómo funciona y seguimos ahora. Bueno, la instalación del Chromecast es facilísima. Simplemente, pues bueno, conectamos el Chromecast en el puerto HDMI. Como veis, mi televisor no tiene un puerto USB, así que lo tengo que conectar a la corriente. Y bueno, con el micro USB lo conecto a la corriente. Y ahora voy a darle la vuelta al televisor y ya vamos a ir viendo cómo se hace. El Chromecast ya está conectado. Si os fijáis, bueno, pues aparece información. No sé por qué me aparece ahora mismo en italiano. Ah, no, bueno, aparece abajo en español. Simplemente, pues bueno, te invita a que entres en una página. He entrado en la página y te piden que descargues un programa que es con el que vas a modificar las opciones iniciales. Bueno, ya lo he descargado. Se descarga en un momento. Y cuando lo abres, pues simplemente lo que hace es buscar en la Wi-Fi si hago un Chromecast. En este caso, pues me dice que está este, 7531, que si os fijáis es el mismo que aparece ahí abajo. Y que, bueno, que lo vamos a conectar. Así que nada, le voy a continuar. No sé si me dará problemas con la Wi-Fi porque la tengo cerrada. Vale, bueno, te sale un poco de información. En realidad lo que ha hecho es enviar una solicitud a este Chromecast para que aparezca esta información. Y me dice que si aparece o no aparece. Bueno, pues como veis, está apareciendo porque solo tengo un Chromecast. En realidad podríamos tener varios y esta es la manera que tienes de saber cuál es el tuyo. Así que, bueno, le decimos que es mi código. Y ahora me pide la contraseña de la Wi-Fi y demás. Así que, bueno, pues la voy a ir metiendo. Bueno, he tenido que cortar porque, bueno, tengo capada la Wi-Fi por Mac. Y claro, es normal que no se pueda conectar. Así que, bueno, lo vuelvo a intentar ahora. He quitado ese requisito. Y ya no nos debería dar problema. Durante el tiempo que se está conectando la Wi-Fi posiblemente se vaya. Mira, si os fijáis, bueno, ya lo está haciendo. Ahora mismo posiblemente estemos perdiendo la conexión. Está actualizando la última versión. Así que, bueno, cuando acabe, pues lo volveré a poner y ya seguimos. Justo después de acabar de descargarse la actualización, se ha reiniciado y ha metido los cambios. Así que, bueno, en total la he llevado un ratito. Le damos a continuar. Y, bueno, ya te invita a descargar la extensión del Chromecast para Google Chrome. Yo ya la tengo, así que no la voy a descargar. Bueno, la comunicación entre los dispositivos que tengas y el Chromecast es muy sencilla. Si es en un portátil o un PC o un Mac, pues con tener Chrome le tienes que descargar una extensión, que es esta. Y aquí, dependiendo de la página en la que estés, la pestaña en la que estés, te dirá si hay algo para compartir. Si, por ejemplo... Ahora mismo, por ejemplo, lo que estoy compartiendo es esta pantalla. Tarda un poco. Ya os digo que la comunicación que hay entre la extensión de Chromecast para Chrome y el dispositivo es bastante lenta. Si os fijáis, mira, subo y se ve. O sea, tarda mucho, tiene bastante latencia. Pero, bueno, es importante señalar que, de base, lo único que puedes compartir es contenido que estés visualizando en ese momento. Bueno, si, por ejemplo, ahora vamos a YouTube, bueno, voy a dejar de compartirlo, de tener el envío. Y abro uno de mis últimos vídeos. Lo tengo que abrir. Bueno, si os fijáis, aquí aparece un simbolito que es para enviarlo. Entonces, bueno, lo envío. Me dice a dónde. A Chromecast. Y ahora ya se está conectando. Podría ser, lo puedo manejar aquí, como vamos a ver ahora. Y lo puedo ir bajando el volumen. Y lo puedo parar o volver a empezar. Bueno, si ahora hago lo mismo con el móvil. Por ejemplo, voy a producir un vídeo de YouTube. Mira, si os fijáis, ya ha reconocido que hay un Chromecast en la misma red Wi-Fi en la que estoy conectado. Así que cualquier cosa que quisiera ponerle, tengo forma de enviarlo. Tengo aquí un botoncito. Se lo envío. Y ahí ya cambiará. Se pueden generar colas. Puedes ir enviando contenido y se va reproduciendo según vaya acabando. Bueno, pues como veis, lo puedo poner a seguir reproduciendo. Lo puedo parar. Podría enviar a cola más contenido. Y el propio Android te genera, pues aquí, un enlace directo para que sepas lo que siempre tienes. Ahora vamos a probar desde el iPad. Abro YouTube. Si os fijáis, aquí ya me aparece la opción. Pero bueno, me pongo a intentar reproducir algo. Ahora mismo lo estaría viendo aquí. A ver si carga. Pero bueno, se lo envío al Chromecast. Ahora lo está enviando. Y mientras yo podría seguir, pues, viendo todo el resto de canales. O directamente haciendo lo que quisiera hacer. Se puede únicamente usar lo que se vea en Chrome o lo que se vea en YouTube o en los servicios de Google. Hay aplicaciones y voy a intentar probar una. Vamos a ver para esto. Hay aplicaciones externas. Además, podrías reproducir contenido local. Si, por ejemplo, envías un vídeo a Chrome o lo que puedes reproducir vídeos y audio, entonces habría forma de reproducirlo. También, si navegáis un poco por el Market de Google, os vais a dar cuenta que están apareciendo muchas aplicaciones que, por ejemplo, sacan streaming de contenido. De servidores como Transmedia Player o Netflix o, bueno, pues, muchas de estas compañías que tienen contenido audiovisual. Y lo que están haciendo es reproducirlo de allí. También existen aplicaciones que cogen contenido de páginas que, o sea, de cuentas de Dropbox o de Google Drive, etcétera, etcétera. Así que, la verdad es que las posibilidades de este dispositivo son bastante altas para el precio que tiene. Que, a fin de cuentas, es un precio ridículo. Y, ya para terminar, os quería enseñar una aplicación que se llama Casteando. Es un ejemplo, o sea, como estas tienes muchas. Y, bueno, pues, la acabo de descargar del Google Play. Y, simplemente, lo que hace es coger streaming del contenido que tienen en estos canales españoles. Si, por ejemplo, vamos a Transplayers, le pongo, por ejemplo, Series. Ya, si os fijáis, en la pantalla aparece el nombre de la aplicación. Eso es que ya está sincronizado. Y, bueno, pues, podríamos poner cualquier capítulo, por ejemplo. Y lo reproduciría en el dispositivo. Y, bueno, pues, solo puedes parar, podríamos poner uno de atrás y elegir otro, etcétera, etcétera. Resumiendo, estamos ante un dispositivo bastante interesante, sobre todo por las opciones que ofrece, por el precio por el que se está vendiendo actualmente, y con unas posibilidades bastante grandes de abrirse a la comunidad, de generar nuevas aplicaciones y de generar nuevos usos que quizás ahora mismo todavía no están desarrollados. Así que, nada, os invito a darle me gusta si os ha gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima. Como veis, estoy en un nuevo formato de vídeos. La verdad es que ahora tengo una nueva cámara, también tengo trípode, entonces, bueno, pues, ahora sí que puedo hacer este tipo de vídeos. Muchos me habéis comentado que, ¿por qué no aparecía? Antes grababa con un móvil sujetado de mala manera, entonces, bueno, solo se me veían las manos y yo hablando. Ahora ya voy a poder hacer vídeos más dinámicos y, bueno, pues, intentaré hacer lo que se pueda, ¿no?